Desde el día que te conocí, no dejo de pensar en ti No sé qué pasó, pero algo nació en mí Si supieras cuánto te pienso, yo veo tu mirada Y las noches ya no durmió, esperando tu llamada Si supieras cuánto te pienso, tú no dudarías De este amor que siento yo por ti Por ti, y yo por ti Y yo por ti, y yo por ti Desde el día que vi tus ojos, por primera vez me enamoré Todo cambió, me ilusioné El mundo se me golpeó al revés Como por aquel de magia Parece una fantasía No puedo ni describirte exactamente Cómo me sentía Esa sonrisa que tienes tú Tan única, tan especial Esa sonrisa que tienes tú Dime quién no se ve enamorar Y cada noche te pienso Y cada noche te extraño Te he escrito ya en muchas cartas Tanto las rompo porque me hacen daño Si supieras cuánto te pienso No dudarías De este amor que siento yo por ti Como no te tengo cerca Observo tus fotos La ausencia me niego Y esa piensa que estoy loco Pero loco por ti Es solo ver tu un ciego Como por aquel de magia Parece una fantasía No puedo ni describirte exactamente Cómo me sentía Y cada noche te pienso Y cada noche te extraño Te he escrito ya en muchas cartas Tanto las rompo porque me hacen daño Desde el día que te conocí Desde el día que te conocí No dejo de pensar en ti No sé qué pasó Pero algo nació en mí Si supieras cuánto te pienso No veo tu mirada No veo tu mirada En las noches ya no daño Esperando a tu llamada Si supieras cuánto te pienso No dudarías De este amor que siento yo por ti Me la paso pensando en ti Y yo por ti Y yo por ti Por ti Y por ti De Noa Y yo por ti Noa Music Y yo por ti Diki El de las manos mágicas Y yo por ti Desde la isla bonita Al mundo entero Y yo por ti